Música La ley 7 de Enrique Fortunato Música Si te hubieras quedado, todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele me quema sería pasado, amor Si te hubieras quedado, si te hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor, si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ya entendiste mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo Se fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ya entendiste mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo Música 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 Si hubieras valorado, todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor, amor Amor, si te hubieras quedado Se fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ya entendiste mala mujer, porque ya entendiste mala mujer Porque ya entendiste mala mujer, hay mala mujer El internacional, grupo, la ley 7 La ley 7 Música Música